GTL Supremo, gracias a toda la gente que me apoya 502 en la casa, el más duro chanteando soy yo, escucha Ninguno de ustedes mira por encima de mis showdes Roncarme a mi es como que a Jordan le ronquen los Converse Un flow like William Smith matando a estos zombies Cabrones, esos culo que ustedes le tiran hace tiempo yo ya me los comí Le gusta a tu amiga, a tu hermana también le gusta hasta tu novi Yo se que estos haters a mi me tienen fobic Porque sabe que yo me los barro con el piquete que tira mi combi Sin esto soy prospecto como en la cancha de los Brian Kobe GT no relaja y ustedes nunca encajan Si encajaran fuera en la caja de su propio ataúd Si GT llama a los míos, te caen en una Yamaha Y te bajan de esa nube, aunque así fuera la nube de Goku El miedo los dejen a gaveta, porque tu crees que miras de mereta Porque cuando se trata de letra, cabrones reciben como una pandereta Nosotros vamos con tarjeta, ustedes no llegan ni a una peseta El mejor che buscando esta receta, como hacer esta puta sopa de letra Quieren tirarse pa'ca, di que quieren guerrear conmigo Después no digan na' cabrones que no se los vi advertido Le gusta el brío que tiro, cabrones que tiro con mi fucking swing, con mi bling bling Tengo defensas que salen debajo de mi cama queen Nadie se lanza pa'l rim, fabrica su principio pero yo soy el fin Te barro a ti, a todo tu tin, chanteando me dicen que yo soy el king Los míos te caen a larga distancia, como te cae la señal de spring Nadie da un paso a mi botín, me jabón en el piso, no rebala mi patín Aunque no me crean cabrones, a ustedes yo no los escucho Solo me engancho el lapicero, luego me engancho los cartuchos Mi lealtad y mi palabreo, te los digo que eso vale mucho Yo me los parto lentamente como los parte el cerrucho Yo no los escucho cabrones, ni tan siquiera por casualidad No es que yo no creen a calma, es que la verdad pues soy tempestad Me enamoré del dinero, de la fama, me enamoré de la vanidad Y el cabrón que a mi se me vire pa'l matadero como el cerdo en navidad No pueden conmigo, no, les falta talento y también mucho flow Nosotros creamos de los verdes cabrones, desde que tocamos el snow Mis temas duros como un blog, solo paso y no hago lo estoy Yo me los tumbo cabrones sin ponerle el dedo en el gatillo a una cloak Mi herma si yo tengo lo mío, porque tú crees que nadie le fío Mientras ustedes hablan a mis espaldas de sol, solo me río Mi herma quiere saber, porque en esta vida yo a nadie confío La última vez confié en mi sombra y en la oscuridad me dejó solo aguantar el frío Yo les doy un billete, yo no les pago con la misma moneda En el bolsillo el iPhone 7 y ahora soy lo que antes no era Inteligente como la Apple y ustedes esperan, se desesperan Yo estoy en esta liga cabrones, me he jodido y subí sin tocar una escalera Uh, y este es supremo, gracias a toda la gente que me apoya Yo soy el más duro chanteando cabrones Yeah, 502 en la casa, sigan al chapín chingón